Muy buenas tardes, estimados amigos seguidores de la página de Capitán Perú. El día de hoy estamos con José Luis Vargas Cifuentes, autor del libro La sexualidad en el imperio de los incas, un libro muy interesante que nos enseña nuevas perspectivas acerca de una dimensión que tal vez no hemos profundizado lo suficiente, porque no se suele hablar, en el imperio incaico. Obviamente él nos acompaña porque ha publicado un libro en donde vamos a hablar, por supuesto que vamos a hablar sobre su libro, pero también porque él vio un vídeo, el cual yo ya lo había publicado hace algún tiempo también, en donde en un canal de YouTube, Agustín Laje suelta una serie de declaraciones que justamente tienen que ver con este tema, con sexualidad, con prostitución, con homosexualidad, dentro, con matrimonios arreglados dentro del Tahuantinsuyo. Así que antes de entrar a la entrevista en sí, vamos a ver nuevamente un vídeo, para los que no han visto sepan de qué se trata, y luego lo comentaremos con el autor. Así que aquí va el vídeo. España tenía Isabel la Católica, que era probablemente, insisto, la persona más importante y más poderosa del mundo. En ese momento, en ese mismo momento, las tribus y las mal llamadas civilizaciones indígenas no tenían ninguna mujer en funciones públicas de poder. Y ahora, por ejemplo, la prostitución en muchas de estas tribus y muchas de estas sociedades indígenas, la prostitución estaba incluso institucionalizada por los gobiernos indígenas. Por ejemplo, es el caso de Pachuquetec, digamos, uno de los soberanos incas Pachacutec, es, digamos, muy claro en lo que son las crónicas de aquellos tiempos, donde se puede ver, por ejemplo, lo que es el tráfico de mujeres, la prostitución obligada a mujeres y a niñas, la prostitución obligada a mujeres y a niñas, el botín político que son las mujeres en las guerras. Por ejemplo, el emperador Inti Capac, en lo que hoy es Perú, digamos, mandaba a casar a los varones a los 26 años y a las mujeres las obligaba a casarse a los 15. Muy buenas tardes, dona José Luis. Le damos la bienvenida a este canal y le cedo la palabra para comentar acerca, no sé por dónde empezar. Se vierten tantas cosas en el video que no sé por dónde empezar, a ver si podrías darnos su opinión. Bueno, en primer lugar, este tipo habla de las mujeres y siendo hoy en Internacional de la Mujer, a provecho por enviar un saludo a todas las mujeres del mundo y a todas las que nos rodean, sean madres, hermanas, primas, cuñadas, amigas, colegas, compañeras y a todos mis amigos y a las mujeres que nos acompañan. Bueno, en realidad, quedo sorprendido de que ¿cómo es posible que se pueda decir tantas estupideces en tan poco tiempo? Mira, me hace recordar que Albert Einstein decía en una oportunidad que había dos cosas infinitas en el mundo, el universo y la estupidez humana, pero solo lo primero tenía sus dudas. Este tipo habla de tráfico de mujeres, habla de un tal Inti Capac, que no sé de dónde habrá salido, pero habla de un tal Inti Capac. Habla de Pachacutec como si tuviera, pues este, era un... Como si fuera Azteca. Azteca, no, un poco más y por ahí dice Chap... 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 ¿Qué? Chapacutec, un poco más y le dice Chapultepec, ¿no? Bueno, en fin, pero es una ignorancia supina y habla de unos cronistas que, bueno, por lo menos yo en mi libro lo siento todos los cronistas y las frases textuales que ellos dicen porque en mi libro es un trabajo de un año, es un trabajo que comprende todo el imperio incaico, todo el imperio incaico, que fue iniciado pues en 1997, o sea, ya lleva más de tres años de investigación. Entonces, todo lo que yo afirmo y que está escrito está citado textualmente y siguen citando las fuentes. Este tipo de dónde habrá sacado que Pachacutec, no Pachacutec, Pachacutec, que si quiere, para salir de la corriente, que obligaba a las mujeres a casarse a los 15 años y a los hombres a los 20, a los 20, a los 20, a los 20, 26 años. Este conoce, no conoce ni siquiera pues la ceremonia del guarachico, era una ceremonia en la que había una, el guarachico era para los hombres y había el otro, no me acuerdo, para las mujeres, cuando llegaban a la, digamos, a las mujeres ya a menstruar y los hombres que ya se convertían en jóvenes que se convertían en hombres y que solamente eran una serie de pruebas y todo, para convertirlos en hombres, no para obligarlos a casarse. Ahí no había obligación de casarse ni nada, porque en principio le faltaban mujeres. Pero este tipo no fue de dónde habrá sacado de los tráfico de mujeres, francamente, que prostitución. El tipo ni siquiera entiende qué significa prostitución. Porque si entendemos lo que dice la Real Academia, prostitución es el darles un servicio sexual a cambio de dinero. Y sabido es que en la época de los 5 no había dinero, pues, cuál era el pago que exigían estas mujeres. Lo que es el carcilazo de la vega es que quizás fueran mujeres, digamos, que querían tener relaciones y o eran lo que podríamos decir ahora de mentalidad liviana o quizás deseosa de tener relaciones y no tenían pareja. Ahí se le llamaban Pampa Guardi. O sea, aquí en Pampa, Pampa el lugar público, el lugar para ganar el público, igual mi mujer, o sea, mujer pública, mujer que estaba en la plaza. Y que no era, pues, la prostitución como la concebimos ahora, por favor, cuando miramos a los incas, tratemos de situarnos en ese entonces, en esa época. No miramos a los incas con la mentalidad, con mi libro, con que lo miraban los españoles, que venían con su mentalidad medieval, ha interpretado lo que sucedía entre los incas de acuerdo a las ideas que él tenía. Hasta el punto de llamarlo emperador, a la inca, virgen del sol, a las escogidas que estaban en los reyahuasca, o, en fin, una serie de tonterías. Entonces, ¿qué te digo? No, 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 no tengo forma de calificar que hiciera hablar frente al tiempo para decirle, oye, ¿de dónde ha sacado estas cosas? O, ¿qué, ha fumado marihuana, ayapasca, o alguna hierba del área asiática que le haya hecho pensar en esta forma, ¿no? De hecho, sí, de hecho, a mí también me gustaría tenerlo enfrente para preguntarle esas cosas, y es por eso que desde acá lo he llamado muchas veces a conversar, y si sus fans están en los comentarios, etiquétenlo, pásenle este video, y díganle que queda invitado muchísimas veces a este humilde canal para conversar sobre eso. Y tal vez, claro, alguien podría decir, ¿no? No, están pasando solamente un fragmento del video, el video es mucho más largo, el video dura como una hora, y lo que se quiere referir, o digamos el mensaje global, porque también he visto el video completo, era que la sociedad prehispánica era machista, y que por eso no tiene mucho sentido que el feminismo tome este tema indigenista, porque los incas y las demás culturas y civilizaciones prehispánicas eran machistas. He escuchado a las personas que esgrimen este argumento, que lo hacen diciendo que el inca era hombre, no conocemos un caso de una inca mujer, pero también sé que esto es relativo, porque Rosborosky menciona que existía una diarquía, ¿no? Y en esta diarquía podría ser una dualidad entre el inca y la coya, en donde la coya también tenía un peso político y social, aunque otros autores mencionan que la dualidad o la diarquía era entre el inca y el vilakumu, que también era hombre, ¿no? No conocemos de casos de vilakumu mujeres. Y mientras que del busto dicen, no, no había diarquía, era el zapa inca único, soberano y todopoderoso, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre el papel político de la mujer en el imperio incaico? ¿Había machismo? ¿Había una preferencia por el hombre por encima de la mujer? ¿Compartían roles? ¿Serán vistos como iguales? ¿Cuál de todas estas teorías es la más, digamos, factible, la más probable? Mira, empezando que no ha habido ninguna sociedad que haya respetado más a la mujer y que haya respetado más y preservado la unidad familiar que la sociedad incaica. No hay otra sociedad en el mundo, por lo menos a lo que conocemos. Si hay alguien que lo ha descubierto, que nos avise, por favor, para corregirnos. Había mucho respeto por la mujer y había mucho respeto por la familia y había mucho respeto por el niño, por la unidad familiar de su común. Ahora, que las mujeres no participaban, oye, las mujeres participaban también, igual que el hombre, en las tareas de la siembra, porque la principal preocupación de los fincas era hacer producir la tierra, producir alimentos para la gran cantidad de habitantes que tenía. y la mujer, además, en algunas, en varias sociedades, eran las que mandaban. Ahí tienes a las capudianas. María Rostorov, que fue en un libro sobre las mujeres, ahorita no tuvo el título a la mano, está en mi libro, está citado, de varias curatas mujeres que dominaban a su pueblo. Y además había mujeres, una de ellas, Chanancuricoca, que peleaba como hombre y fue precisamente la que encabezó la respuesta a la invasión de los chancas. Gracias a ella, los incas vencieron a los chancas, a los únicos que nunca pudieron conquistar y vencer fueron a los muancas, que son diferentes, pero a los chancas. Y eso permitió que Pachacute asumiera el poder derrocar a su padre, al banquín, y asumiera el poder. Otra mujer, además... Mamahuaco. Mamahuaco. Otra. Pero, en fin, son muchas, muchas las mujeres. Incluso la esposa de Inca, Yupanque, antes, las collas tenían tanto poder que... como se dice ahora, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. En este caso no era detrás de un gran hombre, sino al lado de un gran inca había una gran colla. Al lado, no atrás. y además eran ellas las que tomaban muchas decisiones. En el caso de Inca, Yupanque, por ejemplo, había una... una tribu manejada por una curaca mujer de la costa. Y era de... Los huarcos, me parece. Los huarcos, sí, que ahora es este cañete. Cañete, sí. Que se mostraba rebelde, entonces, pues, fue la colla de Yupanque, la que envió una misión a decirle, una misión de paz, a decirle, el inca no te va a molestar y son de paz. Haz una cosa, hagamos un homenaje al mar, al dios mar, no sé yo, la otra vez, cayó en la trampa, salió con sus embarcaciones, con sus ador, los todos, se hicieron a la vara y la colla aprovechó para mandar el ejército imperial y conquistar el lugar y así de fácil. ¿Quién lo programó? ¿Quién lo organizó? La mujer. Además, en el norte, sobre todo, en varios pueblos, había no se llamaban las capuvianas, sino en los casos de capuvianas y en los otros casos ya batallan y formas, ¿no? Que eran las que gobernaban y las que mandaban y eran respetadas por el inca cuando fueron conquistados de su pueblo. Esas mujeres fueron respetadas y el inca les tenía en mucha consideración porque demostraban que eran malíntes y además en la guerra peleaban como hombres. Entonces, además, se fue una cosa de pasaditas, además, se descubrió que en varios de los lugares de la selva había los que se llamaban a las amazonas, que eran además respetadas que vivían en zonas reservadas, tenían su nombre, disculpame, algunos términos quechos, como he estado en otros temas, eran unas reservas, pero que al mismo tiempo ellas tenían relaciones comerciales con los incas. Ellas intercambiaban vestidos por alimentos y eran respetadas totalmente. Además, otra cosa que también para desventir, las mujeres, las escogidas, las que estaban de los hernia oasis, no era, pues, el harén del Inca, era, pues, los españoles, y en esto también se equivoca Garcilaso de la Vega, era, pues, que el Inca era un sultán que tenía sus mujeres. En principio, los sultanes tenían las mujeres dentro de su propio templo y podían entrar y sacar y agarrar la mujer que querían y el día que querían a la hora que querían. en principio los ayahuas y los incas no entraban. Era un lugar de mujeres y gobernado por la mamá Conas. El Inca no entraba a los ayahuas. ¿Había respeto o no había respeto hacia la mujer? Entonces, para eso el Inca tenía su panaca y tenía ahí mujeres entre las cuales se cogía mujer y con la que más le agradaba si se quedaba nudo o le apreciaba a la mujer con la que estaba viviendo pues iba a la panaca y pana significa términos que hechos como hermana o hermano. Por eso que al escoger a alguien su panaca mucho pensaba que se estaba casando con una hermana pero no eran hermanas o de padres y madres solamente se dio ese caso con Zupa Yupachi que fue que rompió la prohibición que había y que a 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 bueno bueno a su hijo nos lo obligó también a casarse dos veces con sus hermanos ¿no? Entonces pero fueron pues ya a la final de los fincas pero estaba prohibido casarse con las hermanas y ahí la confusión de que eran hermanas no eran el libro de su panaca de su familia pero no eran digamos este mujeres de las escogidas de los ayahuas y que tráeme a tráeme cinco mujeres de los ayahuas y por lo que quiero tener relaciones con ellas no era así pues no 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 funcionaba así o sea eso demuestra que había respeto y además se respetaba el matrimonio una mujer joven portera podía tener relaciones no había limitaciones para tener relaciones sexuales jóvenes entre jóvenes lo que hoy llamamos amor libre que no era amor libre no amor libre después de por la evolución de los hippies de los boxers allá por la década de los 60 sino que se practicaba el amor pues que como qué sé yo como una necesidad biológica como es el el alimentarse y no era penado no era castigado pero la mujer que una vez que se casaba era la mujer más fiel del mundo no tenía relaciones jamás con otro hombre ahora que hubo caso de donterio lo tuvo pero sabía lo que se ponía lo que el donterio se casi llegaba con la muerte en el caso de la si era con se cometía el donterio con una joya una de las mujeres inca bueno ahí sí los dos colgados de una piedra y aquí se lo en el caso del pueblo la sanción era diferente pero igual la muerte para el violador o en el caso la muerte a la mujer si era la mujer la que había provocado al hombre pero generalmente no se denunciaba y te cuento por qué porque en la época de los incas las mujeres se casaban según los historiadores y los cronistas habían cuatro mujeres para un hombre perdón había cuatro hombres para una mujer ahora no es que la población feminina era escasa no que sucedía y de los 8 a 12 años escogían a las niñas comprobadamente vírgenes para ser dedicadas a al templo de las escogidas que hacían voto de castida para dedicarse a ser esposa del sol y para adorar al sol para ser esposa del sol y dedicarse a la actividad religiosa y por otro lado el el inca podía tener entre sus concubinas digamos podía tener 200 mínimo 200 mujeres cada uno alguno dicen en la capa tuvo a su 500 y otros los jefes según el rango también tenían derecho a un determinado número grupo de mujeres para hablar en los términos quechos digamos digamos por decirte para hablar en términos actuales digamos un gobernador de una región por ejemplo tenía derecho a 100 mujeres el vice vicegobernador 80 mujeres el alcalde provincial 50 mujeres el alcalde distrital 30 mujeres el jefe de un barrio 10 mujeres y así 8 mujeres 5 mujeres 3 y el jefe de una familia podía tener hasta 2 mujeres entonces que pasaba con los demás la de siempre pero no la pirámide pues lo de abajo siempre después y no tenían que como entonces que se recorría pues a veces al auditorio no había todo aunque ya exponiéndose a a la consecuencia de la de la ley que fueron dictadas por Pachacute que se sancionaba en serio ahora que ha mencionado precisamente ese punto acerca de la escasez de mujeres me gustaría tocar de repente un punto relacionado que muchos otros se deben estar preguntando ahorita y son bueno primero las relaciones ofílicas sabemos que existían porque incluso hay huacos en donde en donde se reflejan ¿no? este este tipo de relaciones bueno disculpa que te acorde sí no hay ningún huaco de relaciones zoofílicas de un ser humano con animal ya claro gracias por la corrección sí sí pero sí te digo una cosa pero he recordado el dato había había huacos de las enfermedades que provocaban estas relaciones ya ya he recordado bien de dónde saqué este dato ¿no? así que y por ahí algunos historiadores habían sacado ah este este tipo de enfermedad viene de relaciones con animales así que en esta época debió haber relaciones con animales pregunto si es verdadera esta conclusión mira en principio en principio lo que le dio el teneo de huacos es y respecto a que algunas enfermedades hayan tenido su origen en relaciones zoofílicas recuerdo que Julio se tenía una tesis que presentó sobre el origen de la sífilis que además se equivocaba dice que de la sífilis se murió Huáscar su tesis fue totalmente de mentira en ese sentido ahí él habla de que había visto huacos de relaciones zoofílicas con llamas de hombres con llamas o con picuñas es probable es probable no se puede desmentir que haya habido ese tipo de relaciones dadas la falta de cogeres como te he dicho es probable pero eso queda solamente la suposición porque no hay prueba sin embargo Julio C. Tello en esa tesis presentó en 1944 y la cito en mi libro cito la libro cito lo que dice cito revisaron su tesis y la forma como le explicaron que estaba equivocado la cosa de Julio C. Tello dice haber visto varios huacos con relaciones zoofílicas con llamas o con picuñas pero que después de un tiempo habían desaparecido no puede extrañar que hayan desaparecido y que lo hayan hecho desaparecer que no desaparecieron mágicamente no se hicieron sino que la represión religiosa locuras y todo lo que veían pecaminoso pues lo destruían entonces no hay pruebas el Peño después se disculpó diciendo que en verdad él lo había visto pero que no tenía pruebas pues o sea he visto el huaco con el pelodón es del huaco bueno desaparecieron pero que haya habido relaciones zoofílicas mira no sería extrañar estaba penado ¿cómo? si si estaba castigado o sea había alguna ley que impedía esto no dentro de la legislación de Pachacute no hay no hay este sanciones para eso porque en todo caso si se practicaba se harían pues de forma muy aislada muy escondida pero no hay testimonio gráfico y menos escrito porque los indianos conocían la lectura ahora que si conocemos por ejemplo de la relación hay unos huacos que aparentemente lo explico también en mi libro en la que aparentemente es una mujer que es echada y un perro como que está con el con el pene erecto pero cortado como que estuvieran haciendo las relaciones pero un sexólogo antropólogo y arqueólogo norteamericano explicó que no era interpretado del huaco lo estudió y que no se trataba de una relación fotofírica y otra en la que aparece una mujer con un pingüino y aparentemente cercanos y ella cogiendo el pene del ave del huino pero después de esos dos huacos de los tantos huacos que se han estudiado no ha habido más y de paso que esto de los huacos si muchos te preguntarán que te dije hace un momento que la iglesia se encargó de borrar todo tipo de 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 material pecaminoso que como en el caso de esa relación de sodofínica la que hacía relación a Julio Cetello pero que la mitad de que no tenía forma de demostrarlo y la pregunta es entonces cómo sobrevivieron estos huacos que estúpidamente se les llama erótico estos huacos no tienen ninguna intención de provocar deseo sexual y eso es el erotismo no erótico y pornográfico son todas esas series que se aparecen en la televisión la revista el prego y penjados y en fin infinidad de libros eso es pornografía eso es erotismo más pornografía que erotismo pero estos huacos se salvaron porque porque estaban destinados a como ofrenda o como amuleto o como una especie de objeto motivador a los incas que morían y que como se sabe ellos pensaban que había una vida en el otro mundo y lo enterraban con sus mujeres con sus armas con su comida con sus mascotas con sus soldados sus guardias que se yo y también les ponían estos huacos como una especie de motivador para que se sigan reproduciendo en el otro mundo ese era el motivo y si se salvaron tener un huacos es porque precisamente estaban sepultados o sea no estaban pues en exhibición como para decir que quieren mover o enseñar gráficamente como hacer las relaciones sexuales a las nuevas generaciones estaban ocultos y gracias a Dios lo repito lo que he dicho en otra entrevista anteriormente por suerte que los religiosos y los españoles y los curas no eran arqueólogos no han sido arqueólogos no han sido no han sido una tumba de un inca y descubrían un huaco y dicen ah viene a haber otro huacoso en otra tumba se hubieran puesto a destruir todas las huacas y todos los lugares de entierro y pues no hubiéramos conocido absolutamente nada de lo que era la vida los inca no olvidemos que los 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 sacerdotes con esa doble moral que tiene y disculpa nada no es que ellos no sean católicos o aposólicos o bueno pues por si acaso he estudiado teología en la universidad católica así que más católicos que cualquiera pero no puedo dejar de que esa doble moral que tiene algunos religiosos recuérdate que en Grecia destrozaron es decir eliminaron borraron en el mapa una serie de poemas de escritos de de poetizas de la época y además imágenes de mujeres de mujeres de mujeres de mujeres de praxieteles de no lo que digo que muchas destrozaron y algunas se salvaron no se salió por eso que tenemos todavía una Venus por ahí pero destrozaban todo porque trataban de romper con las idolatrías con religiones que ellos consideraban este que eran paganas idolatrías era la mentalidad de la época y de hecho algo que me sorprendió a mí en gran manera ahora que habla de Grecia es cuando yo visité el museo británico y encontré que los murales los frisos las paredes del Partenón las habían sacado enteras y se las habían llevado a Inglaterra o sea los ingleses prácticamente si cargaban los monumentos en peso es una cuestión impresionante el museo británico por eso que se conoce algo de la historia antigua y lo que se está descubriendo por ejemplo que se ha descubierto en Pompeya es que había burreles y escenas y en las paredes había figuras de poses poses coentales en las paredes con colores y todo se ha descubierto después porque si los curas lo hubieran descubierto antes es decir aunque no inventaron la pólvora pero iba a inventar cualquier otra cosa para destruir por suerte que bueno pues este el mesurio o los terrenos sepultaron esas ciudades y lo ocultaron a la vista de los religiosos que llegaron en ese entonces volviendo volviendo al tema del imperio incaico y retomando este tema de la escasez de mujeres bueno es inevitable también pensar y preguntar había cuatro hombres por cada mujer y entonces no se puede descartar que había casos de homosexualidad también y aquí también he escuchado opiniones divergentes he escuchado opiniones en donde se castigaba se vetaba porque los incas incentivaban propiciaban la fertilidad y la descendencia incluso daban topos de tierra por la cantidad de hijos que tenías pero por otro lado también he escuchado que no que más bien eran tolerantes con actos homosexuales ¿cuál es la verdad acá? ¿qué posición se tomó? bueno a ver había una la sexualidad acuérdate que se ha dado en toda la sociedad del mundo sí parece que muchos olvidan que en Grecia hasta el día Zeus tenía pues su amante a Ganímenes y además qué sé yo grandes hombres Alejandro el Magno pues ¿no? homosexual entonces la sexualidad se ha dado en todas las sociedades pero en el Perú en la época precolombina más se daba en la isla de Puna en Ecuador ahí sí se había parece parece que había según algunos cronistas que yo cito en mi libro disculpame no no quiero citar de repente ningún nombre y ese otro cronista por eso lo mejor es tener el libro en la mano y ya pero más se daba ahí y en esta zona parece que se cometían incestos homosexualidad y había una especie lo que podríamos decir libertinaje sexual en el que todo valía y era todo contra todo algo así lo que la gente y verlo los cronistas pero cuando son conquistados por los incas entre los incas y estaba prohibida la homosexualidad ahora que había una doble moral también quizá de paso porque se promovía la homosexualidad en los templos o sea por motivos religiosos incluso había algunas escenas narradas por uno de los cronistas algunos ritos religiosos en la que los sacerdotes se mostraban al pueblo con el trasero al aire y lo mostraban al pueblo entonces pero pero como parte del rito religioso no no hay ninguna otra otra motivación parte de la de su forma de venir junto a su diócese pero si había homosexualidad entre los anerdotes ahí se permitía pero en el entre el pueblo estaba prohibido y era sancionado era sancionado con cárcel por si acaso muchos desconocen pero había cárceles eso será motivo hubiera estudiado todas las las cosas porque los incas también había cárceles en los lugares de Sancaiguasi si me recuerdo bien y había había tribunales que los juzgaban así entonces en otra oportunidad podemos hablar sobre esos temas pero por la cárcel o eran esterrados o en el caso que se aplicaban también unas pedas igual que en el caso del auditorio por primera vez le arrojaban una piedra sobre la espalda de cierta altura que provocaba algunos dolores y a veces me imagino yo algún problema en la columna vertebral aunque no no lo detallan pero es fácil imaginarse que un piedra sobre el espalda algún daño debe causar aunque los cronistas no entran en tanto detalle lo demás son suposiciones bueno que caen por su propio peso entonces pero la homosexualidad sí estaba digamos prohibida y sancionada pero que se practicaba bueno por lo menos no lo hacían públicamente pero que lo que se practicaba es de hecho mira negarlo sería un absurdo además este había aquí hay dos cosas que me gustaría precisar y explicar el hecho de que existiera la homosexualidad y el hecho de que existiera la Pampa Guarni estúpidamente se le llama prostitución que había mujeres eran mal vistas esas mujeres pero al final de cuentas con todo pues era igualito que hoy la sociedad está mal vista por la prostitución pero digamos que es un mal necesario y digo mal necesario ¿por qué? porque en el caso de la homosexualidad y en el caso de la ya me hablo de prostitución pero entre familias digamos en una forma como le explica Garcilaso y lo explica también con negarlo en una forma de evitar que los hombres digamos hicieran uso de su sexualidad o satisfaran o satisficiesen sus necesidades sexuales con la madrastra con la prima con la hermana con la hija era una forma de de defogue y de evitar este tipo de digamos de haber reacciones sexuales digamos calificámoslo como entonces este era una forma de desmogarse porque oye pues repito pues tener relaciones sexuales como como es la única forma que tenemos de reproducir y para eso hemos sido creados para crecer y multiplicarnos y no crecemos si nos multiplicamos o bien y de las relaciones sexuales no lo digo yo lo dijo tengo morris libro de mono desnudo hace 45 años creo que es el libro de morris pues en la dos únicas formas de reproducirlo y entonces es una necesidad que está en nuestro ADN como lo dijo otro colega por ahí está en nuestro ADN el tener relaciones sexuales el hombre y la mujer el que el que se ciego no entonces la prostitución y la homosexualidad hasta cierto punto hasta cierto punto digamos en ese entonces servía como forma de evitar otro tipo de violaciones que se daban ahora tomando justamente este dato que ha dicho que la homosexualidad si bien estaba penada para el pueblo era permitida en la casta superior en la élite hay un dato que sería como decirlo disruptivo para nuestra historia y para todo lo que nos han enseñado sobre los incas y que de repente no está confirmado pero corre como rumor fuerte por hacer un paralelo con la farándula hubo un inca no vecino homosexual pero con tendencias afeminadas sin chirroca sí 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 lo explico lo explico yo en el libro es una mala interpretación porque a ver explíquenos que nos han movido el 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 a ver existía una hierba no sé si si se lo ubico rapidito en el libro existía una hierba que era que servía tanto para excitar como para amiguar la excitación parece que el inca usaba de estas hierbas y de ahí que algún cronista decía ah a mí este está con un hombre toma la hierba para visitarse o pero es una interpretación que está en mi libro no sé si lo vi que rápidamente para explicarlo aunque este ha bajado todos los puntos y a ver por ejemplo acá creo que lo encontré hay un son había sodomita pasivo y sodomita activo matrimonio y sexo en el incario y historiador boliviano ronardo él incluye un breve diccionario en el que explica el significado de varias palabras así la palabra guarnarpo define el sujeto pasivo de la sodomía y huacanqui se refiere a la sexualidad femenina los encas utilizaban la palabra huacanqui o huacanqui para referirse también a un objeto próxima para obtener éxitos amatorios eso incluye también entiendo el término chotarpo o macho activo para fornicación sodomítica esta doble significación de esos términos se ha prestado a varias más interpretaciones como el escrito de Juan de Santa Cruz Pachacuta referido a sinchirroca dice el cronista este deventurado sinchiruca dicen que siempre entendió regalarte mandó buscar chotarpo o guanarpo por estar acostumbrado a las fornicaciones y así los indios le llevaban como presentes muchas vacanqui hay que declarar que vacanqui es igual a guanqui quiere decir el cronista que las ofrendas que llevaban al inca eran filtros o amuletos amorosos chotarpo se llamaban a los que excitaban al hombre y guanarpo a la mujer no debe entenderse como han hecho algunos historiadores que sinchiruca recibía jóvenes o vomita como obsequio o sea es una es una mala interpretación de juan de santa cruz pachacuti lo que sinchiruca era como pasivo no hay ningún otro testimonio salvo esta mala interpretación por la las hierbas que le llevaban que eran para excitar al hombre para excitar a la mujer y creían que como eran jóvenes lo que lo llevaban era pues es una de las tantas malas interpretaciones que se han hecho de algunos cronistas porque algunos cronistas hablan de una forma bueno hay que poner en duda porque otro cronista te dice otra de otra versión entonces si tienes dos una tercera opinión y si tienes una tercera opinión una cuarta opinión y entonces y para esto no es por autolabarme ni nada pero para decirte que he leído así como este autor boliviano he leído autores chilenos y ecuatorianos sobre todo ecuatorianos que hay muchos escritores sobre la la y he contrastado información de uno y otro te juro que no hubiera sido demasiado pretensión de mi parte poner toda la cantidad de libros que he leído porque seguramente que no me creerían y además que me he olvidado de muchos autores que que los cito y que bueno los libros no ya no ya no están en biblioteca en fin queda entonces como un rumor digno de estos programas de chismes donde se dan datos de la farándula y de la vida privada sin confirmar ¿no? parece que eso se podría llevar también a esa época muy bien y ahora y ahora que tenemos una cadena llamada no pronuncio porque me sucio la boca que es el depósito de basura de pseudo periodistas que todos los días salen con una barbaridad con una mentira más como la ultimita ¿no? de que la vacuna es innovar Dios mío antes de meternos a política también en eso pero no quiero entrar en política porque no así es antes de meternos a política vamos a leer las preguntas del público ¿no? aquí por ejemplo Albert Soto tomando el tema ¿no? de las mujeres en el imperio incaico pregunta cómo explicaría los sacrificios de las niñas imagino que se refiere a la capacocha específicamente en el caso de la momia Juanita ¿no? Mira el caso de la momia Juanita también fue un sacrificio a los dioses y si se conservó fue porque fue enterrada en una zona en una zona la nevada y el frío la 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 conservó y en buen estado y ya se sabió que está en algún lugar bien protegido en fin ahora que hacías sacrificios sí pues hacían sacrificios a a de niños claro en algún momento la doctora Nostroski y algunos doctores no solamente ya empezaron a negar que había sacrificios de humanos en la época de los nincas pero después los hechos no han demostrado lo contrario no sé si recuerda que hace un año o hace un poco se descubrió una 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 un cementerio de 70 cadáveres de niños que habían sido sacrificados ahora hay una práctica de sacrificar además pero las niñas que eran sacrificadas o los niños que eran sacrificados sobre todo en el caso de las mujeres tenían que ser vírgenes así comprobadamente vírgenes y además no era una cosa que sorprendiera a nadie porque incluso muchos padres ofrecían a sus niñas para que se hubieran de sacrificio ahora no he leído no he de repente como se me había pasado he leído que haya habido quejas de parte de la de la la niña o el niño va a ser sacrificado que se hayan que digo que hayan protestado que se hayan rebelado que se hayan opuesto no era lo tomaban como una un sacrificio hacia su dios del sol porque el sacrificio no era para sacrificio por la salud del inca para que se cure mi mamá no era sacrificio al dios sol o a la pachamama para que produzca produzca mayor cantidad de alimentos una preocupación de los inca era la producción de alimentos para que nunca faltara alimento porque la población iba creciendo entonces ese sacrificio se tomaba incluso ya te repito que los padres entregaban a sus hijas para que los sacrificaran era un orgullo para ellos que sus hijos fueran sacrificados al dios sol era otra si había escasez de mujeres no hubiera sido más lógico que se digamos se ofrenden sacrificios más hombres y no mujeres no pero no te olvides que pertinentemente eso para ellos estaban las vírgenes del sol las vírgenes del sol las aguas sino las niñas de las escogidas y las escogidas eran niñas de 8 o 12 años vírgenes de todas maneras y de ahí salían las niñas para ser sacrificadas o sea no eran la hija del vecino no el mujer no ya te digo tenían que ser vírgenes para ser sacrificadas al dios sol ángel ahora que había escasez de mujeres bueno pues para los incas no sé no no se hacía problema porque quienes no tenían mujeres eran generalmente los llanas la gente del pueblo y entre los llanas estaban pues los que habían sido tomados prisioneros de de pueblos conquistados los reclavos o sea lo hay siempre la gente de abajo así que no no se interesaba variablemente ángel ángel pregunta ¿no? si en el área costera se practicaba el pecado de sodomía que se ve en las crónicas en la élite de los curacas teniendo incluso los chinchas habitáculos registrados arqueológicamente si esa lo describe en forma directa teniendo eso un carácter de poder y dominación ritual y cultural ya lo había mencionado ¿no? que la casta sacerdotal sí se practicaba como una especie de ritual religioso en los templos ¿no? sí ahora pero vicerezos arqueológicos no hay retos arqueológicos con figuras de prácticas sodomíticas no menciona habitáculos o sea los templos no hay figuras como te he dicho anteriormente no hay figuras no hay no hay pinturas no hay este huacos que en eso más bien hay un huaco que parece una relación sodomítica con un cadáver pero que los sexólogos antropólogos y arqueólogos al mismo tiempo han interpretado como que es como un sueño de un de una relación sodomítica porque el hombre que digamos tiene la actitud pasiva es un cadáver es una lo que llaman carcancha o calavera entonces pero no hay reacción sodomítica lo que si hay y abundante abundante aquí de huacos es de relaciones contra natura o anales que pelean o anales el hombre con la mujer el hombre penetrándola a la mujer por la vía anal eso si hay pero también tiene su aplicación no era porque por el sexo mismo sino era para lo practicaban con las mujeres que estaban embarazadas para no contaminar con su seme no contaminar al niño que estaba estando y tampoco y también mientras la mujer estaba dando de lactar tampoco tenían relaciones sexuales normales digamos para no contaminar con su seme no contaminar la leche la leche materna entonces no era no era pues una relación anales porque por placer como digamos la verdad como se se practica en la actualidad dejémoslo de tonterías no hablemos a media a media voz ya y hace tiempo que nos han silenciado y es tiempo de que hablemos claramente Flavia que lo conoce me dice que le dedico un libro su libro nos cuenta que en Arequipa se cuenta la tradición oral que el inca Maita Capac se disfrazó de mujer para cortejar a la princesa Mama Yaxi y entiendo que dentro de los bailes y dentro de las celebraciones los cronistas encontraron hombres que se vestían como mujeres ¿no? esto parece haber sido una práctica común dentro de la ritualidad dentro de la danza mira yo no no he leído entre tantos libros no he leído de que un inca se haya disfrazado de mujer para que tenga Arequipa ¿no? en principio el inca gobernaba desde el Jusco no gobernaba desde el equipo pero no, no, no no he registrado me gustaría conocer que el libro es ese porque entre tanta literatura que he visto sobre los incas no he encontrado ninguna referencia de esa naturaleza en cuanto a que se disfrazaban en mujeres oye por Dios no nadie ha ido a esos señores que hacen algunas personas que hacen esta pregunta quizás no han visto los bailes de la festividad de la Virgen de la Candelaria claro por ejemplo cuántas danzas cuántas danzas de hombres disfrazados de mujeres y también mujeres vestidas como hombres también eso no significa que el hombre que se disfraza de mujer que sea un tipo homosexual no parte de de la danza eso es como pensar que un bailarín de ballet de hecho es es un homosexual ese complejo que había de hace muchos años que los padres prohibían que sus hijos se dedicaran al ballet porque ese era para mujeres bueno pues totalmente absurdo pero en fin todavía todavía persiste esa esa mentalidad pero era parte de algunos ritos de religiosos no se olvide que los incas tenían flexibilidades mensuales no es el momento de decirlo pero tuviera la relación de flexibilidades que había mensualmente porque cada vez estaba dedicado a un dios o a una o alguna deidad mítica o real ¿no? a la lluvia al sol al al puma al que se llevó a la luna a las estrellas entonces dentro de todas esas efectividades había una infinidad de disfraces y de vestimentas que no deben llamar a mayores inquietudes ¿no? no sé no 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 me explico que se busca averiguar más sobre esas cuestiones bueno llegamos al final de la entrevista muchísimas gracias por su tiempo y me gustaría finalizar recomendándonos dónde comprar su libro estoy segurísimo que muchas personas que han escuchado y que quieren saber más acerca de este bueno de temas de cómo los incas practicaban la sexualidad o las culturas prehispánicas en general y quieren leerlo este libro pues es excelente material para profundizar en eso dónde se podría conseguir la mayoría de librerías están cerradas bueno pero si está viniendo en la librería el virrey de miraflores y a través de la ingresando a la página web a libros peruanos así como se escucha libros peruanos y ahí tienen la dirección y se ponen de acuerdo para ver cómo entregar los libros lamentablemente otras librerías en el aeropuerto que tenía una librería que vendía mucho pero están cerrados los establecimientos y en el último de los casos tendrían que comunicarse conmigo y yo no salgo de casa pero tendrían que venir a mi casa a recogerlo y si usan pues con la indicatoria incluida ¿no? Carlos sí perdón perdí perdí la conexión pero pero sí por supuesto ya saben en libros peruanos o si no comunicándose también con el mismo autor donde bueno él podría entregárselo en casa para enterarnos más sobre este tema tan interesante y que es tan poco conocido y que incluso ha llevado a este famoso youtuber Agustín Laje a hablar cosas que no son de nuestra historia así que ya saben si han visto este video esta entrevista pasen el video etiquétenlo para que a ver si reacciona y recapacita y no y se corrige con respecto a las afirmaciones que ha dado sobre las prácticas que se realizaban en el imperio incaico muchísimas gracias don José Luis muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto y si me permite finalmente por el caso mi número de teléfono es 979 658 3 2 2 espero que lo hayan grabado porque con el tiempo ya no puedo repetir les agradezco a todos y a todas las mujeres nos han escuchado y a los hombres están rodeados de mujeres por favor les deseo que pasen un bonito día y háganles pasar un bonito día se la merecen por supuesto así es ese es el mejor mensaje de cierre muchas gracias y nos estamos viendo en las siguientes entrevistas hasta luego